¿Cómo surge esta idea, digamos, de este plan y en particular el norte un poco? ¿Más leche, más producción en este caso? Sí, esto empieza hace 3, 4 años, cuando en el 2010 vimos que la producción no crecía y había un muy buen año de precios, nos llamó la atención, empezamos a mirar algunas cosas, nosotros implementamos el premio de crecimiento y ya el año pasado empezamos con el programa Plan Más Leche, que Plan Más Leche tiene adentro un componente que es que no hay que aumentar el volumen sino que en productividad primero, una cosa va a traer la otra, o sea, no dejemos de lado de que lo que tenemos que mejorar es la productividad. Nuestro programa de esta parte que es el de cría y recría va a mostrar el primer problema que tenemos es que tenemos pocas terneras, para eso hemos incentivado el uso de semesexado, pero ahora tenemos que lograr que vivan. Y el año que viene seguiremos con otro programa que será de que las preñemos y se hagan vacas, o sea, entraremos en el tema de la reproducción, pero nuestra primera etapa era lograr más terneras y que las terneras lleguen a ser vacas alguna vez. Roberto, ¿y cuál es el escenario comercial? ¿Tenemos un excedente, el tema exportación, el mercado interno? ¿Qué visión tienen ustedes de este abanico comercial? La Argentina hace años que ya es exportadora anual, con una estacionalidad marcada sobre primavera, pero tiene excedentes exportables todo el año. Si nosotros queremos seguir estando en una lechería que compite en el mundo, tenemos que ser competitivos. Por eso hago hincapié en que si no tenemos productividad, difícilmente podamos competir ni con nuestros vecinos, Uruguay. O sea que nosotros tenemos que mejorar, hay muchísimas cosas que podemos mejorar y con eso podremos seguir creciendo, exportando y abasteciendo plenamente el mercado interno, que es lo que tendría que hacer la Argentina. Me parece que es un sector que va a estar obligado, no sé si la palabra es obligado, pero tendríamos que poder exportar volúmenes importantes de leche porque estamos preparados y tenemos inversiones realizadas que nos permitirían ser uno de los grandes exportadores del mundo. Pero bueno, este es un paso que hay que darlo. La coyuntura hoy es complicada, pero como siempre va a pasar. Roberto, ¿y los precios internacionales? ¿Qué perspectiva tienen ustedes de este serrucho permanente que tenemos? Yo creo que el serrucho, lo que está pasando, el serrucho es más brusco y más corto. En el mundo la incorporación de granos o subproductos ha hecho que aumentemos las producciones individuales, pero son mucho más sensibles a las variaciones de los precios. O sea que yo creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ver serruchos más cortos, pero más violentos. O sea, pasar de la oferta a la sobreoferta va a ser que inmediatamente tengamos caída de precios internacionales y se reacomodarán y lo más eficiente seguirán exportando y los otros quedarán en el camino, nos gustan o nos gustan. Roberto, ¿y en la Argentina, con esta nueva gestión que se viene ahora, qué perspectivas tienen, cómo avizoran el escenario comercial y productivo en la Argentina? Nosotros pensamos que en una primera etapa va a haber un fenómeno de adecuación de precios relativos, que siempre al principio para la lechería son complicados porque los granos se valorizan online y la leche y la carne tarda. Pero bueno, ya también estamos acostumbrados a eso. Me parece que ya hay una transferencia a muchos de nuestros insumos de valores diferentes, o sea que la adecuación no va a ser tan brusca. El maíz ya subió, la soja ya subió. Creo que la adecuación va a ser rápida. Bueno, y esta historia con los productores, la discusión del precio de la leche, ¿qué viene en los próximos seis meses? ¿Con qué escenario? Nadie lo sabe, si lo supiéramos estaríamos bárbaros. Lo que a mí hoy me pone feliz y a todo el equipo de la empresa es que en esta coyuntura y con estos resultados hoy en la lechería tengamos seiscientas y pico personas que hayan venido a pensar en mañana y no en hoy. Y eso nos pone muy contentos y realmente nos ayuda a seguir trabajando en esto. Un gusto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.